I am so obsessed It's really nice out of you I am so obsessed I am so obsessed I want to call my hand I want to call my hand Estamos encurasados de flota Estamos pasado Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Tomando una bala que te caiga atrás Tú dijiste que no da para ven y para esta pelea Almova hasta los dientes, la muera y la garganta Pasado de piquete en la calle, nadie me aguanta El jefe la bestia, la para, la planta 300 mil dolores por party, nadie me aguanta Ustedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, poma grita El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley Son la ficha del tranque, el dos de seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoger un motete Hey, children are waiting Conversations at the gunpoint Trusting people are disjointed But if I had you by my side A white pictures always Would hold you in my hands And run them across your strings It was love and disappear Love and disappear I didn't need nothing if I had you Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tinha uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos pra te amar Somos eu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Beber tudo que sudo Porque sua amiga deu A j mainstream Non oi R Wars and thalas I spent on your head Look so good at once I don't care what you said Cause yo moutã Now I used my one day Cardi for my head Every night And you are one day Cardi to my bed ripped One time 14 le damos a la tré, 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 que le damos a la flow, criminal ese día parece pelicular, Paribá resulta con la crítica, el, qué, qué, criminal ese culo es para darle matriculada, mordile tatuado a la mandibula, qué, qué, criminal no porque su amiga dio, su prima dio pero mi amor no bebe tu sifo, no porque su amiga Adiós. Adiós. Adiós.